¿Qué es lo que genera más dinero en Honduras? La respuesta es la agricultura. La agricultura es el sector más importante para la economía de Honduras. Los productos que más exporta Honduras son los camarones, el café, los bananos, madera, aceite de palma africana y otros productos que permiten mejorar la economía de su país.